Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Sergio Cero y el día de hoy nos encontramos jugando Evil Noon Maze, ¿ok? Nunca he traído un jugador de Cleperians al canal, o sea, me refiero, nunca he traído uno 100% hecho por Cleperians y hacía falta, ¿no? para que la lista de reproducción esté un poquito más completa. Por lo tanto, vamos entonces a darle y vamos a ver qué tal. Nunca lo he jugado tampoco, es la primera vez que lo juego. Y bien, vamos a ver cómo nos va en este juego, que se ve bastante interesante, por cierto. Decidí este y no es el Evil Noon normal de siempre porque este al menos es un poquito más fácil, ¿no? Y como yo apenas puedo grabar poco más de media hora, pues me viene bien que sea fácil. Por lo tanto, bien, va a ser un gameplay cortico, por lo tanto, no va a ser muy largo. Pulse los botones en orden para desbloquear la salida. Ok, una moneda. El juego tiene muy buenos gráficos, la verdad es bastante agradable visualmente. La verdad que sí. Pero bien, parece que nos encontramos como en un tipo de escuela o algo, ¿no? Una escuela católica probablemente. O una religiosa, bueno, no mismo, ¿no? Tan católica que una religiosa. A mí nunca me han gustado este tipo de escuelas, la verdad. O sea, si ya no es de por sí, ya no me gustan las escuelas tradicionales, menos me van a gustar las religiosas. Pero, pero bien. Vamos entonces a seguir buscando. Ok, aquí hay bastantes fotos de estas todas creepy. No sé si se han... Coño. Pero, ¿a dónde escapo? Ok, gente. Me arriesgó la vida para atraer la miniatura. Pero bien. Ah, mira, es que había que presionar los botones. ¿Cómo no? Bien. Un botón presionado. Ok, déjenme ver si se le puede desactivar la vibración. Bien. Si se le puede desactivar la vibración. Ahora tenemos que buscar el otro botón. Para presionarlo. De eso va el juego, ¿no? De ir presionando botones. Y al final escapar en el ascensor. Pero bien. No encuentro el otro botón. Quizás ahí se encuentre en otra habitación. Ok. Uff. Cuidado. Bien. Este juego no es casi hardcore a comparación con el primero. El primero sí que estaba difícil. Pero bien. Bueno, me falta este. Este es el otro botón, ¿no? A ver si ya lo toqué. Creo que ese ya lo toqué, gente. O lo activé. Es lo mismo, ¿no? ¡Culo de la madre! Bien. Ahora sí. Pues sí me da miedo, ¿eh? Pero no entiendo. Ah, es que ese era el único. Es que era el único. Qué pendejo que soy. Era el único botón que había. Qué tonto que soy, gente. A veces cuando uno es tonto, es tonto. Recoge tu premium por haber superado este laberinto y avanza al siguiente. Básicamente, de eso va el juego. De ir presionando botones y escapar en un ascensor. Una dinámica de juego bastante diferente y bastante sencilla. Pero la verdad es que funciona bien, ¿eh? Porque es entretenido y me gusta. Es agradable. Es agradable tanto en jugabilidad como en efectos visuales y demás. Creo que este también tiene una jugabilidad similar al Evil Nun Rush. Pero este lo instalé porque es más aliviano y me viene bien que sea aliviano. Porque en estos momentos no me puedo dar el lujo de instalar juegos pesados. Pero bien. Ahora tenemos que activar uno triangular. Con forma triángulo. Bueno, con forma, no. Con dibujo de triángulo. De triángulo. No entiendo por qué sigue con la fucking vibración. Si ya se la quité, ¿no? O se volvió a... Poner. Pues bien. Este estaba más fácil que el otro. De eso va el juego, básicamente. No sé si sea siempre en el mismo escenario o hayan diferentes. La verdad es que no sé. Pero ojalá hayan diferentes para que no sea tan repetitivo. Ok. Y gente, si me ven checando cuánto tiempo dura el video y tal. Es porque, pues como les dije, tengo muy poco tiempo de grabación, lamentablemente. Son cosas que pasan a veces y esta vez me puedo dar ese lujo de grabar una hora. Como hice en el video de psicosis. Si no es que tengo que grabar muy poquito. Intentar no meter partes de relleno. Por lo tanto, vamos rápidamente. Uf, pero es que me agarra desprevenido la piesta monja esa. Pero bien. Faltaría encontrar él. ¿Me vio? Sí, me vio. Dale, loco. Actívalo. Actívalo. ¿Eh? ¿Por qué se habilita la vibración? Si yo siempre la desactivo. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Ok? Este estuvo fácil también, ¿eh? Ok, gente. Al parecer la vibración se activa cada vez que iniciamos un nivel. Por lo tanto, voy a ir teniendo... O sea, que apenas iniciar el nivel voy a tener que desactivar la vibración. Porque si no va a ser molesto. Porque según es que eso da mejor inversión y tal. Pero a mí nunca me ha gustado la vibración. Se me hace molesta. Entrando al piso 4. Pues, ¿cuántos pisos tiene esto, Julio? A ver. Vamos entonces a quitarle la vibración. Uf. Aquí el nivel avanza, ¿eh? Ya se vuelve más hardcore. Esta vez sí son dos botones que hay que presionar. Ahora... Ok. ¡Eh! Pero si le quité la vibración. ¿Cómo se activara sola, gente? ¡Uf! Vi la muerte, gente. Vi la muerte. Pero bien. Bien, gente. En este juego no se puede agachar. Lo cual me incomoda. Porque siempre agachar es... Igual a sigilo. Y el sigilo es fundamental en este juego, ¿no? Así que me molesta bastante que no se pueda agachar. Pero bien. Lo bueno es que al menos superamos el nivel, ¿no? Al menos. Es como que siempre el mismo escenario, ¿no? Al parecer. No sé si sean diferentes, pero... Pero bien. Vamos a ver si nos jugamos algunos niveles más para así finalizar el video. Tengo pensado que dure por ahí de 15 a 20 minutos, ¿no? Para no alargarlo tanto. Y que pues... No me ceda del tiempo de grabación correspondiente, ¿no? Ok. Pues estamos aquí. Ahora dos botones. El primero. Ahora falta el segundo. No saben cuándo me molesta la vibración, loco. Que me molesta. Que ese es el segundo. Nos fuimos. Ahora sí nos vamos. Epa. ¿Esta no es el ascensor? Oye, ¿esta no es el ascensor? Bueno, pues... No me abre el ascensor. No tengo por qué. Primer susto. Primer susto. Y no me gustó para nada. Pero bien. Vamos entonces a volverlo a jugar. Ok. Quiero ver qué cosas te puedes comprar. Porque si recolectamos monedas y bolsas de monedas es para algo, ¿no? Quizás ya haya una tiendita. Pues sí hay una tiendita. Zapatillas rápidas. Mueve a la velocidad del rayo. Guantes del ascensorista. Super imán. Colgante etérico. Repelente de monjas. Este juego es... Muy, muy traposo. Porque, o sea, literalmente... Te ponen el repelente de monjas. Y es... Muy, muy polémico, ¿no? Pero... Pero bien. Vamos entonces de una a comprar algo de esto. Pero es que tiene que ser algo interesante. El super imán... O sea, el super imán será como... Pagar por algo que nos... Vendrá más ganancias, ¿no? Así que está bien. El guante del ascensorista no sé qué haga. Ah, pulsa los botones más rápidos. Pues bueno, me viene bien eso. Y si se puede comprar más, pues me compro el de... Zapatillas rápidas. Bien, me compro este. Este. Me compro este también. Aprovechando que tenemos algo de dinero, acá en. Vamos a comprarlo todo. Listo, sí, se me fue. Se me fue la mano, pero bien. Mientras más, mejor, ¿no? Eso puede ser sacado con textos, eso de mientras más mejor, ¿eh? Y muy fácil. Muy fácil se puede sacar de contexto. Pero bien. Vamos a ver cómo nos va ahora en esta partidita. Ahora con los nuevos powerups. Espero que esta vez no me aparezca la monja de frente. Espero. Y mira, hay un botón. Al parecer los botones van cambiando. No siempre son los mismos. Pensaba que iban a hacer los cuadros. Y bien, pues esto de los botones que los presionan más rápido te ayuda. Como no tienes idea. La verdad no sé si puedes agarrar objetos. Al parecer no. Al parecer no es como en la NaviNum original. Al parecer no es como en la NaviNum original. Pero bien. Ok. Tengo que estar muy pendiente. Porque puede que me aparezca por acá o por acá. Así que, bueno. Yo no sé ni por dónde ir. Porque es que apenas giras para acá. Puede que te encuentres con una sorpresita. Y estas sorpresas no son precisamente buenas. Bien. Nos fuimos, mi gente. Ok. Espero que esta vez el ascensor está abierto. Que no está abierto. No entiendo. ¿Me vio? Sí, me vio. Me vio. No hay. Yo tengo pruebas, pero tampoco dudas, hermano. ¿Por dónde va? Ok. Vamos a ver si la troleamos por aquí. Viene por acá. Y yo como soy más inteligente que ella, me voy por acá. Perfectísimo, ¿no? ¡Abre este ascensor! Pues bien. Ahora no sé qué tengo que hacer, ¿eh? Ah, mira. Aquí hay otro ascensor. Qué trasposas que son, ¿no? O era el mismo. Quizás este siempre fue el mismo. Ok. Ya me estoy, me estoy. Pero confundiendo tremendo, ¿eh? Pues mira. Ahora tenemos otras ganancias. Tenemos más ganancias. Cada día más millonario. Cada día más... Ok. No sé qué decir. La verdad es que a veces me confundo. Pero bien. No sé si siempre es el mismo escenario porque está medio aburrido, ¿no? Que sea siempre el mismo escenario. Pero de todas formas, la mecánica del juego está bastante simple. O sea, porque... No es como... O sea... Ok. Hizo ruido, ¿no? ¿Cuántas veces? Ah, no. Es que en orden. Es en orden. Ya, ya entiendo. Primero es entonces el triángulo. Y ya luego vendría siendo... El círculo. ¡Uff! Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, mi gente. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos pa' Cancún. Pero bien. Ahora sí, gente. Vámonos entonces de una... A buscar... El... El botón este con forma rara. No sé. No sé qué forma es esa, gente. No, pero ¿por qué, amigo? ¿Por qué eres así conmigo? Ni siquiera... Ni siquiera la hendrina se atrevió tanto, loco. En serio. Si puse la hendrina, me cae mejor que tú. ¡No! Estoy botando todo al piso. ¡Logo! ¡Qué tonto y torpe que soy! ¡What the fuck! ¡No! Estoy muerto. Me vio, ¿no? A ver. Sí, me vio. Me vio. Definitivamente me vio. Amigo. Está difícil este nivel, ¿eh? Al menos más difícil que los anteriores si está... Vamos al menos a completarlo porque ya... No vamos a poder grabar mucho más, así que bien. Ok, por favor. No me digas que perdí los power-ups. Espera, déjame ver. Perdi los power-ups. Al parecer, no. Y... Y nos conviene que no lo hayamos perdido, ¿eh? Ok. Aprovechando que tenemos algo de dinero, vamos a gastarlo en el... He viendo una entre más... Ok. Esto me interesa, ¿eh? Esto de repente... Ahora que leo la descripción. Me llama mala atención. Esto es Rimo. Tirando barras. Escupiendo barras, amigos. Pero bien. Eso a mí me llama muchísimo la atención porque eso nos va a dar muchísimo tiempo a la hora de entrar. Es más, si me interesar a este juego hackeado así con monedas ilimitadas y tal, fuera regalado literalmente. O sea, si tienes todos los power-ups mejorados al máximo, supongo que va a ser todo el triple de lo fácil, ¿no? Ok. Vamos a aprovechar este momento porque como no sabía que era lo que sí el de repente monjas, ahora tengo ese tipo de oportunidad. Listo. El primero. Ahora el segundo. Vamos rápido, vamos rápido. Ok. Acabo de escuchar algo. No sé qué haya sido. Coño, pero no me asustes, amiga. No me asustes así. ¿Quieres, por favor? Que luego tú no me pagas en el hospital, amiga. Y nos fuimos, no. Uh, pues mira que miré la muerte, loco. Miré la muerte, lo miré a los ojos. Es como que burlé a la muerte. Ok, algo de dinero, pero aunque sí me sirve bastante, pues, pendiendo la economía que existe en este juego, pues, no me asustes para mucho. Bien, al menos a llegar al piso 8, ¿eh? Porque como les dije, tengo muy poco tiempo de grabación. Porque tengo muchos juegos pesados y tal. La mayoría, y pues, no voy a poder grabar mucho. Esos son desventajas, ¿no? Pero bien, me gustan cuando son siempre los mismos, porque... Me gustan siempre cuando los botones son los mismos. Porque, pues, es como no tienes ese orden, creo. Bien, creo que me confío la otra vez mucho del repelente de monjas. Pensando que iba a durar más tiempo. Y es que sí, también te estafa un poquito el repelente de monjas, porque dice, hey, pues, mira. Evil no va a entrar más tarde al laberito. Y sí que lo hace, pero es muy poco tiempo. ¡Ah! ¡No, no! ¡Cuno, cuno, cuno, cuno! ¡Y gracias! ¿Vieron lo cerca que estaba? Por favor, amigo. No me la conté. No me digas eso, porfa. Estaba nada de escapar. A nada, estaba así. Bueno, no sé por qué hago el símbolo cuando no me están viendo, pero... Estaba sumamente cerca de escapar. La gloria estaba a mi lado, pero la muerte también. Es lamentable, ¿no? Es lamentable. Estaba con la espada a la pared, creo que se dice así. Y eso es muy... Eso puede sonar muy sexual. Puede sonar muy raro también. Así que, por favor, no me fueran... No, no me digan nada en los comentarios, por favor. La verdad es que lo dije fuera de chinazo. Así que, bueno. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? De todas formas, es como que sospechaba de que no podía ir todo tan bien, ¿eh? No podía ir todo tan bien. Algo malo tenía que pasar. Sí, y algo malo pasó. Ahora nos vamos... A buscar el próximo... Botón. Que no tengo ni idea de dónde pueda estar. Mira, es que este lugar... Este lugar es horrible, ¿eh? Porque como que te la juega mucho, porque, o sea... No puede pensar, eh, pues mira, aquí... Aquí puede escapar y no. Mira, aquí ya estoy muerto ya. Imposible que salga vivo de aquí. O tal vez sí. ¿Qué me vas a hacer, amiga? ¿Viste cómo te te lo leo? Es que soy un crack. Pero bien. Ahora sí, nos vamos. Estamos por aquí. Buscamos. Amigo, por favor. No me digas qué. No se encuentra por acá... El botón. ¿En serio es tan complicado encontrar el botón? Ya estoy muerto. Ok. Tal vez no. Pues espectacular. Espectacular. La verdad sí me costó, ¿eh? Me costó un poquito más que los anteriores niveles. Pues mira, ya tengo poco tiempo de grabación. El problema es que a veces me lo cortan. Por lo tanto, tengo como unos 5 minutos o poco más de eso. Así que, bueno, gente. Vamos a tener que dejar el video hasta aquí. O, bueno. Voy a arriesgarme. Y voy a jugar el último nivel. El piso 8. Ok. Voy a jugar ese último. A ver si me lo paso. Y si muero, pues hasta ahí dejamos el video. Porque sinceramente no me puedo dar ese lujo de volver a repetir. Debido a eso, gente. Muchos dirán, ay, Sergio. De seguro es que tú eres un cobarde y no... Y estás diciendo eso de la grabación. Porque el juego te dio miedo y ya lo quieres dejar de jugar. Pero no, gente. No. En serio que no. En serio que sí tengo problemas con eso. Del espacio y de lo demás. Este parece ser fácil. Pero ya les digo que lo más probable es que no lo sea. A ver. ¿Por qué me lo venía? ¿Por qué lo vi venir? ¿Por qué lo vi venir? No puede ser. Me acabas de hacer cachapa, loco. Pero bien. Vamos al menos a comprar algún otro power up. Claro que sí. Las zapatillas rápidas. Vamos a mejorarlo. Se nos viene bien. Y ahora sí. Al menos a volver a intentar. Ya les digo que me estoy arriesgando otra vez a volver a intentar. Muy poco tiempo de grabación en el que tengo ahora mismo. Por lo tanto. Si fallamos este o lo logramos. Pues hasta ahí dejamos el video, gente. Porque no me puedo dar otra vez ese lujo. Es más. Ahora me voy a estar arriesgando a grabar tanto. Pero. Pero bien. Vamos a darle de una. Al menos hacerlo rápido, ¿no? Porque es como que respawnea en el ascensor. ¿No se han dado cuenta? Respawnea en el ascensor. Cerramos esto. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Siguiente. Epa, pero silencio. ¡Nos fuimos, no! Ahora sí. Al fin. En serio que sí, ¿eh? ¡Brutal! Bueno, gente. Eso sería todo sobre... Bueno, no sería todo porque no me lo he pasado. No sé si este juego tenga un fin o si sea infinito. Pero, bueno. Eso sería un gameplay cortico de, pues, ocho niveles que nos pasamos, ¿no? De Evil Noon Maze. O Evil Noon Laberinto. Te apoyo mucho este video. Si quieren más videos sobre Evil Noon y tal. Quizás ahí podamos subir el juego original. O sea, el clásico, el mítico. O quizás y suba, pues... El Evil Noon Rouge. Que es, por lo que tengo entendido, sumamente similar a este. Prácticamente creo que la misma cosa y tal. Solamente que creo que tiene una que otra cosita mejor. Porque, pues, pesa más, ¿no? Ese pesa como ciento y pico de megas. Y este, pues, pesa como sesenta y cuatro. Por lo tanto, decidí traer este. Pero bien, gente. Es un juego casual. La verdad es que para hacer The Keplein. Este hace juegos muy elaborados. Así, con cinemáticas, con cosas y tal. Se me hace que este es demasiado casual. Yo diría que es el más simple que he jugado hasta el momento. Pero, pero bien. Si quieren más juegos de The Keplein. Como Ice Cream o... Como... Angry King, por ejemplo. Me lo pueden decir, gente. Y, bueno. Eso sería todo. Sin más nada que decir. Nos vemos a la siguiente. Si es que hay una siguiente. Adiós.